Haciendo boilies caseros Comencemos Primero el mid base 100 gramos de harina de soja 100 gramos de harina de maíz 200 gramos de frolic de carne Que trituraremos 100 gramos de flan de vainilla 50 gramos de sal para hornear Que trituraremos 10 gramos de curry 50 gramos de semilla de chía 10 gramos de ácido fólico Que trituraremos Media cucharada de colorante rojo Ahora removeremos la mezcla Empezamos con los líquidos 4 huevos Pero sin cáscara 1 cucharada de bobril 1 cucharada de aroma de maíz 1 cucharada de brásen Ahora solo nos queda batir Lo vertemos en un recipiente Y vamos agregando poco a poco El mid base Removemos la mezcla Fuertemente Hasta que la masa Se quede uniforme La juntaremos En aceite de oliva Antes de meterla En la pistola Vamos haciendo Salchichas Hasta acabar la masa Con la tabla de boilis Acabaremos el proceso Acabaremos el proceso ponemos a hervir agua una vez que esta hierba le iremos añadiendo los boilies poco a poco la dejaremos hervir durante 3 minutos cuando floten lo retiramos las dejaremos secar durante 2 días aquí están mis tropas nosotros usamos una red para secarlos al aire ahora montaremos un boiling melanzuelo y le pondremos su tope para acabar le acompañaremos con una bolsa de pva rellena de microplanes un buen lance al sitio exacto siempre consigue buenos resultados y recuerda la basura no vuelve sola suscríbete a mi canal la basura no vuelve sola 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 Gracias.